Lo veo y no lo creo señoras y señores, cayó uno de los jinetes grandes, una de las escuelas más famosas en los torneos nacionales allá en la Unión Americana. Aquí te platico de quién se trata. El pasado sábado 22 de junio en Chicago, Illinois, se celebraban los torneos nacionales. Ahí en la plaza Garibaldi, en la posición número 12, en el casillero número 12, le tocaba participar a Rancho Los Profetas y en esta ocasión tenían de jinete nada más y nada menos que al patas de plomo. Al moroco de Páscuaro, todo parecía indicar que iba a ser una de las montas favoritas, una de las montas estelares que pronosticaba gran espectáculo. Pero ¡oh sorpresa! Lo veo y no lo creo. Cuando el moroco de Páscuaro se disponía a hacer su monta, se subió al cajón del dinero y la fama, al cajón de las ilusiones. Y cuando dejó caer las escuelas en los lomos del caspita del diablo de Rancho Los Profetas, al salir reparando no aguantó ni tres reparos cuando lo vimos probar el polvo. Pocas veces vemos caer a un jinete de esta talla. Pero bien dice el dicho que en el jaripeo no hay nada escrito y no hay rival pequeño ni gigante invencible. Y hoy se pone en manifiesto. El toro lo mandó al piso con una facilidad que hasta desconocíamos que era el moroco de Páscuaro. Pero eso sucede en el jaripeo. Hoy le tocó la de malas al moroco de Páscuaro. Pero afortunadamente está bien. Esto es lo que sucede en el jaripeo. Por eso es tan bonito el jaripeo. Porque en cada jugada no se sabe cuál va a ser el resultado. Pero tú que eres el conocedor, tú que eres el experto del jaripeo, dime cuál es tu opinión sobre esta jugada. Dime qué crees que haya pasado con el moroco de Páscuaro. Y por qué crees que se fue al piso tan fácilmente. Nos vemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!